Muchas gracias, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, primer lunes del mes de octubre, mes rosa, por favor a todas las mujeres nuestro pedido y deseo de que aprovechen el mes para hacerse los estudios. En la mayoría de los centros públicos y privados tenemos asistencia médica gratuita a fin de evitar el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama. Hoy vamos a hablar de la vida del doctor Gaspar Rodríguez Francia, un personaje enigmático, desde su nacimiento hasta su muerte. Estamos con Martín Romano. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Un gusto, Federico. Martín Romano es un historiador paraguayo, está hace más de 43 años viviendo acá en Paraguay, ustedes lo van a escuchar, tiene acento río platense. Es uruguayo de nacimiento. Así que él está aséptico, totalmente sin ningún tipo de contaminación. Hizo un trabajo extraordinario, tres volúmenes de la vida del doctor Gaspar Rodríguez Francia. Creo que lejos es el trabajo de investigación más profundo, más exhaustivo que se tiene acá. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias Federico. Gracias por invitarme. Un gusto hablar de un trabajo así. En Paraguay no se estilan la publicación de fondos documentales, completos, exhaustivos. Así que fue muy bien recibido, hicimos lo de Francia. A lo largo de prácticamente 10 años se editaron. Ahora veo otro de Carlos Antonio López. Y ahora estamos con el primero de los cinco volúmenes que va a tener los documentos de Carlos Antonio López. ¿Cinco? Cinco volúmenes como este que estás viendo. Impresionante. Bueno, Martín, entramos en temas. Perdón, en temas. La vida del doctor Gaspar Rodríguez de Francia es un enigma envuelto en manto de misterio. Desde el momento de su nacimiento, el papá. Francia es portugués, es brasilero, es francés, es español. ¿De qué nacionalidad es el padre de Gaspar Rodríguez de Francia? Bueno, la confusión viene a raíz de que, en primer lugar, aclaro, no se le daba, no era gente demasiado exacta. En Brasil yo he visto publicaciones en los periódicos de época del siglo XVIII y XIX, donde decían fulano de tal comunica que se va a cambiar de nombre y ahora se le va a llamar mengano. Bueno, la confusión viene a raíz de que al gobernador, a los y a otras autoridades en distintas épocas, el padre de Francia dice ser portugués, dice ser brasilero, ¿verdad? Y hay versiones bastante poco creíbles que hasta lo dicen francés. El Francia dijo, Gaspar Rodríguez, el hijo. Gaspar Rodríguez dijo... Él cuando habla de su papá, él le dice que es francés. En algún momento lo dice... Sí, definitivo, definitivo. Le dice a... El que estuvo... A Reyncher, creo. A los suizos, a Renner y a Lundqvist, a los dos. Creo que el que estuvo con él fue Renner, ¿verdad? Reyncher fue el que más estuvo, sí. Bueno, él en el libro, entre paréntesis, hay también un libro, él es una fuente primaria, así que nadie puede dudar. Él comenta de que Gaspar Rodríguez le habría dicho que su padre era francés. Pero independientemente del origen, algunos dicen incluso que era parte de los bandeiras de San Pablo. No, lo que pasa es que hay un famoso... Hay un Francia, hay un Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia es un apellido antiguo de Santos, en el norte brasilero. Y uno de ellos, que después termina siendo capitán general de Pernambuco, uno de ellos entra en unas bandeiras, no recuerdo de qué bandeirante famoso, durante varios años. No pude establecer la relación entre esos Rodríguez de Francia y nuestro Francia, el padre de Francia. El padre es Engracia García. Engracia García. Rodríguez de Francia. Para muchos es de Francia. ¿Por qué? En Francia, sí. ¿Por qué es Rodríguez de Francia y por qué el apellido de la mamá? ¿Qué pasa de la mamá que tiene un apellido distinguido, Velázquez y Llegros? Bueno, el apellido de Rodríguez de Francia se origina, tengo identificado, en Brasil con un Rodríguez y una Francia. Pasa a ser usado como apellido compuesto. Lo que pasa es que también Gaspar Rodríguez de Francia, nuestro dictador, no usa nunca el Velasco o Velasco Llegros. No sé por qué, no sabemos por qué, pero también hay versiones muy fuertes de que el padre de Gaspar lo tuvo con una María Francia Velia, una señora... Espera, 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 vamos por partes. No, no, que no tiene nada que ver el apellido. Y que fue adoptado, como se estilaba, fue adoptado por la pareja. ¿Me permitís? Claro. Hasta que lo que nosotros sabemos, la mamá de Gaspar Rodríguez es María, Josefa, Velasco y Llegros. No, Fabiana, María, Josefa, Fabiana, Velasco y Llegros. Apellidos tradicionales por aguayo, Velasco y Llegros ni quiere decir emparentado. Vos estás afirmando... No, 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 yo no afirmo. Pero está insinuando que Gaspar Rodríguez es hijo de Enrique García Rodríguez de Francia y de otra mujer que no es María Josefa Fabiana. Morgenstern, cuando le encarga López la historia de Francia, ¿verdad? No recuerdo si la historia de Paraguay o la historia de Rodríguez de Francia, entrevista a gente que vivió en la época. Y esa es la versión que recoge. Tú me decías hace un rato que el padre de Francia tenía rasgos mulatos. Otra versión dice que los rasgos mulatos de Gaspar podrían venir por esta madre verdadera. Yo te digo que era muy común en la época que una pareja se hiciera cargo legalmente de los hijos adulterinos de uno de ellos. O sea, del padre concretamente, ¿verdad? Ahora, no me cierra algo. La mayoría de los libros que leí hablan de que su hermana Petrona, entre paréntesis, que estaba casada con el secretario de Finanza. Lario Galván. Que después fue separado por Francia del cargo. Tenía un parentesco extraordinario con Gaspar. Un parecido. Un parecido, mejor dicho. Extraordinario con Gaspar Rodríguez. ¿Ves? Con José Gaspar. No, eso demuestra que es hija de la misma mamá. Sí, sí, demuestraría que es hija de padre y madre. Es de la misma mamá. Tienes razón. Van contra de lo que... Tienes razón, tenes razón. De lo que diría Morgestein. Tienes razón. Claro, desde ese punto de vista. Vamos a dejar de lado porque la verdad que me sorprendiste ya con el nacimiento de Gaspar Rodríguez en Francia. Él estudió, a los 15 años fue a Córdoba. Fue todo un esfuerzo familiar mandarlo a Córdoba. Y lo apoyó mucho... Estaba bien económicamente, era un padre solvente. Estaba bien, estaba bien, hizo... Vino a hacer a vano cigarros acá en el Paraguay. Vino como técnico experto en la elaboración de cigarros, ¿verdad? Supongo que por la época, fines del 1700, habría sido cuando España impone la renta del tabaco, el estanco del tabaco, como monopolio, ¿verdad? Y ayer justamente comentaba con otro historiador que una de las oposiciones que hubo al estanco del tabaco fue que se sabía que producía adicción el tabaco. Y hubo gente que se opuso a eso en ese momento. En ese momento. Pero sí, vino a eso y después hizo alguna carrera en las milicias. ¿Era artillero? Fue artillero después. Pero también en el Brasil. También en el Brasil era artillero. Era muy joven, ¿eh? Mira que vino muy joven. Sí, pero vino como artillero, vino como artillero. Él vino como artillero y después de un tiempo en Paraguay le jura lealtad a su majestad, el rey de España. Porque si no, no podía ser súdito. Él es embargado y hasta expulsado, que no se llegó a... Hasta expulsado... Eso fue por la guerra española... Cuando la guerra de España-Portugal. No, no, España-Británica. Sí, por el apoyo de los británicos. Pero eso fue suspendido a los pocos días, justamente por presión de los vecinos. Las autoridades pidieron que se le suspendiera la... Ahora, es cierto, él jura lealtad al rey. Pero, finalmente, en sus últimos años, una amargura que tiene es justamente que... No recuerdo en ese momento si era Carlos III o el rey de... No, Carlos IV. Carlos IV. Carlos IV. El rey de España... Carlos IV. Determina que los oficiales de artillería tienen que ser españoles. Reemplazados. Españoles. Perdón. Tienen que ser de carrera. No pueden ser de la milicia. No, no. Además de eso, es que pasan a formar parte de la infantería. Pasaban a formar parte de la infantería. Motivo por el cual él dejó su arma de artillería y pasó a ser infante. Pero lo rabian como oficial, digamos. Sí, 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 lo rabian. Era su regimiento, su... Y ahí él continúa trabajando en Yaguarón, donde tampoco le fue muy bien. Tuvo mucha resistencia. Me refiero al padre. Estamos hablando de... Enrique García. No, Enrique. Engracia. Engracia García. Sí. En Yaguarón tuvo oposición. Era un pueblo de indios. Era un pueblo de... No, es que hay que decir las cosas por su nombre. Yaguarón era un pueblo de... Sí, sí, era un pueblo de indios propiamente hablando. La gran mayoría, el 80, 90% de la población era pueblos indígenas. Y el trabajo que tenía el papá de Francia era aprovechar el cultivo del tabaco, hacer un cigarro... Hacerlo trabajar. Y hacerlo trabajar para vender después. Claro, el tema es que... Él tenía su propio buque. Era un señor económicamente bien sopiente. Tenía su propio barco, lo cual habla de su posición económica. Pero habláme de José Gaspar. No, pero es interesante. Para cerrar el asunto de Engracia, hay gente que se opone y piden su destitución. Y el que lo defiende es Alóz y Brum. Alóz y Brum, el gobernador. Justamente lo defiende diciendo que, sí, yo sé que hay un montón de quejas y me vienen con un montón de quejas. Pero es porque los hace trabajar, porque... Por eso. Era un pueblo que le gustaba a la ganería y parece que a este señor le gustaba el trabajo. Era muy dinámico. Ahora, entramos ya en el tema. A los 15 años, ¿era normal que uno vaya a la universidad y que termine su estudio secundario? ¿O los estudios secundarios eran muy básicos, muy primitivos en Paraguay en esa época? Las edades eran un poco... Búsquense en los próceres de mayo. Sí. Tenían todos veintipico de años. Bueno, en Paraguay. O treinta, en Paraguay. El más antiguo era Gaspar Rodríguez. No, no. Porque Rodríguez no estaba en esa generación. Directamente no estaba en esa generación. No, no. Pedro Juan Caballero, 23. José Ignacio Iturbe, 25. Mauricio José Troche, 26. Exactamente. Los hermanos Llegros. Lo que pasa es que el asunto de los estudios, cuando comienzan los estudios, está relacionado con lo que hablábamos también hace un ratito, con la edad que tuviera Francia. ¿Cuándo nace Francia? Chávez da, que coincidimos en que es uno de los historiadores de esa generación más serios y responsables. Chávez da 66. Sí. Teniéndolo como tercer hijo del matrimonio con Josefa. Porque Morgenten recoge 58. Chávez lo refuta con buenos argumentos, ¿verdad? Diciendo que sería demasiado. Pero te queda el nichito, ¿viste? Que te hace hacer cuentas. No, que si vos aceptás la teoría de Morgenten, está aceptando que Gaspar Rodríguez era un retrasado. No puede ser que a los 20 años tenga todavía un cuidador, alguien que le ayude. A los 15 años, él, según la mayoría de los doctores, y su propio tío, Fernando Caballero, y su padrino, porque fue el que le bautizó en la catedral, en la iglesia de la Recoleta, entre paréntesis, su propio tío que le lleva a Córdoba a estudiar, él reconoce que Gaspar se da con 15 años. Y después de un tiempo, el papá le envía a un chico de 9, 10 años que le ayudaba a llevar el matrimonio. Sí, el negrito de la tomada, a llevar el matrimonio. Ese que era bastante cómodo José Gaspar. Es encantador. El mínimo esfuerzo de José Gaspar. Ahora, ¿él es doctor en teología o es doctor en Derecho? Es doctor en teología. No sé si había doctorado en Derecho en esa época. En la Facultad de Córdoba, por lo que yo averigüé, no había. Por eso. Lo que pasa es que un doctor en teología era la suma de conocimiento para la época. Pero hasta el punto que lo hace aparecer como abogado y que... ¿Sabes por qué te pregunto? Habría que ver la marcha curricular de la época, ¿verdad? La mayoría de los... Yo averigüé y no hay mucha información de Córdoba de esos años. Era no... Tampoco... Hay una linda lista de estudiantes paraguayos por ahí. Pero Córdoba fue... La Universidad de Córdoba fue fundada por un obispo paraguayo, Trejo. Trejo y Sanabria. Sí, sí, jesuitas. Jesuitas. Después pasó a Manuel los Franciscanos. Un poquito antes que vaya José Gaspar pasó ya a Administración Franciscana. Pero volviendo al tema, ya ahí tenemos un problema, el nacimiento. Otro problema es si es hijo o no de la mamá que le conocemos nosotros, María Josefa Fabiana. El otro punto es si es o no es abogado. Vamos aumentando cada vez más la incógnita que tenemos respecto a la vida de José Gaspar. Él, cuando regresa a Asunción, intentó dar cátedra en el Seminario de San Carlos en su condición de doctor en teología. Sin embargo, no dio muchas cátedras y después se separó de la religión católica. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Esas cosas tienen su origen en la universidad, ¿verdad? Se dice que el pase de los jesuitas a los franciscanos en la Universidad de Córdoba hizo más laxo el control sobre las ideas de la ilustración entre los estudiantes. Y se dice que en el ambiente estudiantil se discutían esas cosas, si bien estaban prohibidas oficialmente. A mí me parecería razonable, ¿verdad? Porque siempre tenés que... Lo más importante en la historia es ponerse en el lugar. Ponerse en el lugar, medir con la vara... Esto es un metro. Ah, mira, en esa época era un metro. Un metro, dos metros, tres metros. No medir con las varas actuales. Y es lógico, absolutamente lógico que estudiantes de la universidad más prestigiosa, no sé si no la única, pero más prestigiosa de esta parte del cono sur... En toda la región es la única. En Córdoba, por eso, discutieran ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también posiblemente que un tipo medio rebeldongo como Gaspar se viera influido. En tus estudios, en la investigación, ¿encontraste algún dictamen que él haya firmado como abogado, como litigante? Una de las cosas que me llamó la atención fue que creo que hay dos documentos de Francia como abogado... Ah, ¿encontraste? Sí, están acá. Están acá. ¿Querés compartir eso con la audiencia, Martín, por favor? Sí, pero es medio decepcionante. ¿Decepcionante? Decepcionante. O sea, son pobres, ¿no? Si los lees esperando encontrar alguna erudición especial... No, son muy al tema concreto. El que recuerdo mejor es el de un falsificador de moneda. Él defiende a un falsificador de moneda. Francia. Sí. Bueno, las monedas... ¿Los abogados pueden hacer eso? Por favor. Sí, se le encontró tal cosa, se le encontró el puñal con sangre, pero... Y todavía han matado a una gallina para el puchero. No, y este... No son una cuestión de erudición, no son una cuestión... Pero me extraño de cualquier forma haber encontrado solo dos. Ahora, esta educación que recibió Francia, una educación memorista, el famoso adagio que decía, letra con sangre entra. Ahí era la época. Eso se cambió de alguna manera con los franciscanos y entró más la interpretación, el análisis, la deducción. Indudablemente cambió. Francia en su época era uno de los más ilustrados. ¿Quiénes fueron contemporáneos de José Gaspar, que también tenían formación universitaria? Qué pregunta interesante. No me había... Bogarín es uno de ellos. Bogarín puede ser uno de ellos. Ninguno de los militares, por supuesto. No, 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 claro. Estaba muy... Es muy simpático cuando... Cuando le piden a... Piden a Buenos Aires, piden a unas... Que le traigan algo de Buenos Aires. Llegros creo que pide un uniforme nuevo. Y el otro pide un teodolito, ¿viste? Es muy evidente. Pero no, no había mucha gente, no había mucha gente. Y no sé cuán la elite de la época, ¿verdad? Las 20, 40, 50 familias que podían ser la elite económica. No sé cuánto... Cómo serían culturalmente hablando, ¿verdad? Los Fernando de la Mora, por ejemplo. Él tenía estudios universitarios. Sí, pero... Sí, sí, mucha gente. Justamente, ¿el comercio con quién se hacía? Con Buenos Aires. Ir a Buenos Aires implicaba volver con revistas, con libros, etcétera, ¿verdad? Te impresiona la... Otro es Mola, que fue prócer de la independencia. Que fue el abogado. El Mola también fue abogado. Sí, lo defendió a... ¿Cómo se llama? El chico que mató al empleado de la carpintería del padre. No recuerdo el apellido. Un proceso larguísimo que está entero, entero. Él cargó una escopeta y la apuntó a... ¿Te acordás? Fue un accidente, ¿verdad? Pero a fin de cuentas dijo, no, ¿qué vas a tirar vos que no le pegás a nada? Y el otro fue y le tiró y lo mató, ¿verdad? Pero el pueblo de Mola terminó preso el resto de la vida por defenderlo, etcétera. Sí, había gente. O sea, que Mola fue el que le propuso a Francia como dictador. Pero... Se apartó. ¿Me permitiera unos consejos comerciales? Seguro. Tenemos que vender y a la vuelta quiero que nos explique cómo se hace la independencia del Paraguay y la participación de Francia, sobre todo. Gaspar Rodríguez, ¿qué participación tuvo en ese 14 y 15 de mayo de 1811? Consejos comerciales y regresamos. En 1600 páginas, todos de corrido, ves la evolución de la mentalidad de una persona. Ves los cambios en la mentalidad de la persona. Ves cómo en el año 20 te dice una cosa y en el año 38 otra de pronto, ¿entendés? No lo digo en un mal sentido, lo digo simplemente... O sea, nosotros cambiamos, nosotros podemos equivocarnos en algo, cambiar de opinión, etcétera. Pero, por ejemplo, estábamos a punto de entrar en imprenta... Mirá que estábamos al aire, ¿eh? Ya, yo no te interrumpí porque me pareció muy interesante, así que... Estábamos a punto cuando entra, por ejemplo... No, y son cosas que no están en los libros, ¿verdad? Te estoy diciendo mi experiencia personal por haber editado el libro, haberlo corregido y por lo tanto leído con atención seis o siete veces a lo largo dos años de cada volumen promedio, ¿verdad? A último momento, ¿te acordás de Duarte Burró? Sí. Duarte Burró, nuestro amigo... El arquitecto. El arquitecto, curador de la... el jefe del patrimonio de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Durante muchos años. Estaba con los monumentos jesuitas. Se le... Sí, sí, no, el tipo tenía la colisión que venía de los padres, ¿verdad? Sí, sí, imaginaos. Que robaron, recuperaron... Sí, sí, sí. Hubo un cáncer. No, un hombre muy bien, sí, se lo llevó rápido. Bueno, Duarte Burró nos manda una... Nos manda a través de Margarita Durán una cartita, una notita... Este... Que decía... Una cartita de... Sobre la donación de un chal... Que le agrade... Donde le agradece... Donde le agradece... Francia le agradece a una señora, a la esposa de Cabañas, le agradece el envío de un chal. Manuel. De Manuel Cabañas, ¿verdad? Que por provenir de una señora americana... Francia fue... le trató muy mal a Cabañas, le denigró, le sacó toda su jerarquía militar. Sí, pero nunca lo tocó. Bueno, pero... No le embargó... Le sacó toda su jerarquía militar. Sí, 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 pero yo te puedo asegurar, te das cuenta ahí, que Francia nunca se le animó a ir de frente a Cabañas, a nivel... Como atacó a otro... Fusiló a sus compañeros, o sea, fusiló gente, mandó preso por toda la vida... Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de ese tema de... A otros, y a Cabañas no lo tocó nunca, ¿por qué? Porque a Cabañas le podía levantar la cordillera entera, ¿entendés? Le respetaba a Cabañas. Le respetó a Cabañas. Mira, no sé si le respetó. Para mí es que no se le animó a enfrentársela. Había un guayo de apellido Ramírez, Francisco Ramírez, que era el lugar teniente de Tucumpeblano, José Gervasio Artigas, que le pilló Francia con un intercambio de nota entre Francisco Ramírez y Manuel Atanasio Cabañas, líder de lo que es actualmente Cordillera. Esa compañía Cabañas de Cacupé, en realidad es con B corta y en homenaje a Juan Atanasio Cabañas. Era dueño desde ahí hasta el río Tebicuari, una fortuna extraordinaria tenía. Y era el que movilizaba a toda la gente. Exacto. Entonces, Francia nunca le perdonó... Como rivaló en los 70. Francia nunca, claro, Francia nunca le perdonó el hecho de que Manuel Atanasio Cabañas le había liberado al general Belgrano. Ahora, volviendo a nuestro tema... Y no apoyó la revolución. Volviendo al tema, Francia, ¿cómo gobernó Gaspar Rodríguez de Francia? Gobernó porque era un hombre habilísimo, un hombre habilísimo y fue tomando poder, desplazando gente, no usando la violencia sino hasta último momento. Y llegó a descabezar... Porque vos tenés varios poderes, tenés un poder militar, tenés mucha gente para convivir, vos lo sabés, fuiste presidente, tenés mucha gente para convivir cuando estás ahí. Y terminó descabezando a la élite paraguaya. La élite me refiero a la gente, viste, con más dinero, con lo que hacía todos los negocios, etcétera, ¿verdad? Y cortándole todos los negocios. Y cuando esa gente se rebeló, la descabezó. La descabezó, la exilió, la fusiló, etcétera. No hubo, no fue... ¿Por qué eso no fue violento? Como decía alguien... Porque aunque parezca mentira, Francia... Es una contradicción, él le fusiló y no es violento. Francia no fusiló más de 40 personas, ¿sabías? No, 68, dice la mayoría de los historiadores, 68. Solamente el 17 de julio de 1821. Solamente ese día. Yo voy a desaparecer 30.000 personas y... Y bueno, pero Paraguay no tenía 30.000 personas. No sé qué querés que te diga. Comparado con eso, pero... No, pero descabezó de manera brutal, ¿verdad? Descabezó con mil armas, con armas sutiles, con embargos, con prohibiciones, con prohibiciones de casarse, famoso, ¿viste? Metió cuestiones personales ahí, como vos sabés, ¿verdad? Hubo tres personas cuya descendencia no podía casarse, ¿verdad? Anchingo Espinosa, la Clara de Aguiar y no recuerdo cuál era el tercero. Anchingo es el menos conocido. Pero cuando vos le prohibís a la élite española casarse entre ellos, vos descabezás la capilaridad de las fortunas. Las fortunas ya no pasan. Sí, es cierto. Generacionalmente. Y la forma de hacer grandes fortunas es justamente a través de generaciones. Correcto, a través de los matrimonios. A través de los matrimonios, que en esa época eran pura y exclusivamente por arreglos familiares. Y se te corta. ¿Por qué se creció en una función de la iglesia? ¿Por qué él tenía que autorizar los casamientos? Por dinero, Federico. En el fondo por dinero. O sea, es la respuesta... Él no cobraba. No, 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 ya sé, ya sé. Es una respuesta brutal que te lleva a pensar, ah, pero ¿qué ganaba con eso? No. Por dinero en el sentido de que cuando una persona estaba por morir en la época de Francia, un europeo estaba por morir, le caían los amanuenses, los escribas de Francia, los escribanos, a hacer el inventario. Cañete y sus muchachos. Cañete y sus muchachos o todos sus sedecanes. De Gerano, Leitas. Y empezaban a inventariar. Y como ese hombre no se había podido casar con una española, no tenía hijos legítimos. O sea que no tenía herederos legítimos. Y se hacía cargo de él. Eran herencia vacante, pasaban al Estado. Así de simple. Yo creo que él... Te estoy hablando de algo legal, horrible, espantoso, pero legal. Yo, Martín, yo no tengo la autoridad para decirlo porque solamente soy un lector, un lector amateur. Pero tratando de ponerme en un ejercicio de empatía con Francia, yo creo que él tuvo que haber tenido algún disgusto, alguna decepción religiosa, porque él estaba incluso habilitado para restar misa. Le faltaba muy poco. Prácticamente tenía... Le faltaba, hablando en términos actuales, le faltaba la estola. Después tenía todo. Podía haber hecho misa. Sin embargo, decidió no hacer. Y no solamente no hizo, sino que después incluso condenaba a la gente de la iglesia porque le culpaban que la iglesia le estaba acercando al diablo y no a Dios. Y aunque estaba en contra del ateísmo, permitía todas las otras religiones. Pero tuvo que haber tenido una decepción él como persona. Nunca lo pensé por ese lado, pero puede haber sido alguna mala experiencia en la universidad. En la universidad a él lo sancionaron en algún momento y lo quisieron castigar y él se negó al punto de salir de la universidad por no aceptar. Salió del noviciado, del internado, pero hizo como externo. Exacto, por no aceptar que le dieran un castigo físico, ¿verdad? Puede haber sido algo así, capaz que era su verdadera vocación, capaz que en realidad era eso y se lo cortaron. Otro dice que él fue a estudiar sacerdote porque la tía, la hermana de la mamá, Velasco y Yegros, una familia muy adinerada, le iba a otorgar una capilla así, al que se ordenaba de sacerdote. Y aparentemente él con el afán de conseguir eso se fue, ¿verdad? Es posible, en esa época eran las capellanías. Sí, capellanías. Las capellanías, sí. Que después López descabeza a todas. López Padre descabeza a todas. Dice que presenten los documentos, que yo nadie tiene documentos de capellanía de 200 años. Pero volviendo a Francia, a Francia la mayoría de las instituciones religiosas le expropió y lo convirtió en cuarteles. Sí, en cuarteles. Sí, no digo desprecio, pero la indiferencia absoluta y la falta de respeto absoluta por la iglesia era notoria en Francia. Yo lo atribuyo más bien, siempre lo he atribuido, a una cuestión de, a una herencia de la ilustración. O sea, Francia era un libre pensador. Lo que llamarían después un libre pensador. Hay un europeo, un historiador muy conocido, Augusto Conte, que entre paréntesis es padre de la historia clásica, de la historia como le conocemos. Él es italiano, ¿verdad? Pero la historia es clásica, de la historia arreglada, por llamarlo de alguna manera. Y él lo leyó y le dio un lugar extraordinario a Francia. En Europa, Francia era conocido. Conte Carlyle. Carlyle. Carlyle, no le dije. Sí, le dieron una revance grande. Y Francia intervenía en algunas... Estaba al tanto de eso y estaba al tanto al punto de que mandaba anónimamente... Esa es una investigación de nuestro amigo paraguayólogo británico, Nixon. Ah, Andrew Nixon. Nixon identificó un par de cartas, varias cartas, a los periódicos británicos, ¿verdad? Haciendo publicidad de Paraguay, digamos, y de comercio de Paraguay, hablando del país, etc. ¿Y eso lo hacía Francia? A mí me dijo, mira Martín, el único que podía escribir una carta así, y mandarla, y pedir publicación, etc. En esa época en Paraguay iba a Francia. Pero él no hablaba inglés. Francia no hablaba inglés. No sé cómo lo habrá hecho, pero... Sí hablaba francés. No estoy seguro. Él leía Descartes, los clásicos de esa época. Sí. Fue muy influenciado por todos ellos. Por eso te digo, no, tenía una biblioteca grande. Inclusive yo tengo la copia de un documento que me contiene al Ciudad Nacional, que me saca el sueño, digamos, que es una multa que le ponen, no recuerdo a qué señora de Asunción, porque su perro había mordido a alguien de la familia, etc., de una familia vecina. Pobre tipo, porque su caballo se asustó, le fusiló. Bueno. Le fusiló porque le asustó a su caballo un perro. Entonces le fusiló. Esa es la anécdota. No, había hecho algo más grave como matar a un niño, el perro, algo así. Pero de cualquier forma, Francia ordena la ejecución del embargo en la casa de la fulana, en la esquina de tanto y tanto, frente a la Biblioteca Nacional, con esas palabras. Él tenía la biblioteca más grande de América en ese momento. Sí, pero llamarlo, te digo que me saca el sueño, llamar la Biblioteca Nacional, toqué el documento, te aseguro que no es un nombre tan moderno, ¿verdad? Se puede considerar el positivismo histórico, ya de los años 1760, 1880, tenían Biblioteca Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, en fin. ¿Escuchaste alguna vez de la Biblioteca Nacional en época de Francia? No, no, no. Pero interesante para un análisis. Interesante, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte el último. Dale. Pero a la vuelta quiero que me cuentes algo. ¿Qué pasó en 1819 a 1821? ¿Podés develar ese misterio a la vuelta de estos consejos comerciales? Parte final de la programación del día de la fecha de nuestro capítulo de historia estamos con Martín Romano, hablando de la vida del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. En el año 1819, el padre Bogarín, no sé si es Francisco Javier Bogarín, recibe una confesión. Y aparentemente la persona que se va a confesar se le dice al monseñor Bogarín, quiero que le cuentes esto. Le dice a un cura que le cuenta Bogarín. Exacto. Y para que le cuenta Francia. Francia se entera de que hay una conspiración. ¿Y qué ocurre? Bogarín es el único que se escapa de una reunión preparatoria porque no la encuentran en la casa. Van a una casa donde había una reunión y agarran un montón de gente y Bogarín se llega a escapar. Se asusta y de no sé qué forma, de no sé qué forma, hay un fulano que, asustado, le cuenta al confesor y el confesor le cuenta a Bogarín. Una cosa por el estilo, ¿verdad? Es caso de que Francia se entera, en pocas palabras. Francia se entera, era un hombre que salía con su guardia, ¿verdad? Pero salía por las calles, era imposible no salir. Sable y dos revólveres. Sí. Ah, siempre bien armado. En caso que lo estaban por esperar en casa de no sé qué correntino, ¿verdad? Se da cuenta y, hablando claro y pronto, se salva por un pelo. O sea, se salva por un par de días de haberse enterado, etc. El tema es, Francia viene de sus congresos, viene de convencer a la gente, viene de juntar a los campesinos, del consulado, ¿verdad? De ser dictador. Pero eso no quiere, no tiene los años como para estar absolutamente asentado. Era una dictadura fresquita, digamos. Una dictadura fresquita quiere decir que todavía había gente que veía la posibilidad de salir de eso. La política de cierre de fronteras, ¿verdad? Que se da por toda una serie de cuestiones de río abajo, de aguas abajo. Hablando claro y pronto, es todo, como te digo, en el fondo es cuestión de plata. Había, tenía arruinadas un montón de gente. La familia de Fernando de la Mora no podía hacer ningún negocio más. Yo he visto cantidad, pero montañas de papeles, de los negocios de azúcar de Fernando de la Mora con Buenos Aires, ¿viste? Y eran una montaña de plata. Te dabas cuenta por el volumen, te dabas cuenta de que esa gente se le había cortado completamente. Bueno, a Fernando de la Mora lo lleva preso. ¿Pero qué pasó con esa carta? ¿Se enteró que había un intento de conspiración? Se enteró que había una conspiración y la descabezó. La descabezó personalmente, fue él, dirigió los allanamientos, digamos, personalmente, y los metió a todos. Estuvieron, dicen que estuvieron cuatro o cinco días todos los cerreros que pudieron conseguir haciendo grillos. A todo esto, los grillos, uno no tiene mucha mentalidad de lo que es, pero los grillos son unas piezas de hierro, se dice con grillos remachados, se ponían los pasadores y se le pegaba con un martillo hasta que el hierro se doblaba y quedaba así, o sea, no lo podías... No podías sacar. No podías sacar con nada, tenía que estar un par de horas... ¿Brillo y esposado algunos? No, no, bastante, bien feo el asunto. La gente que estaba años sin grillos. Y aparte azotado, flaquelado, en la sala de la justicia. Torturas. En la sala de la justicia. La sala de la verdad, sí. Eso también, pero bueno, hay varios que lo mencionan y debe ser cierto. ¿Quiénes cayeron en esa fecha? Casi todos los de la revolución. Y todos los militares de la revolución, cayeron en esa fecha. Bueno, pero estaba Baldovino, estaba el doctor Báez, que son civiles, estaban militares, Llegros, perdón, Caballero y Turbe. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Federico? Tienes que ponerte en el lugar de Francia. El tipo cuando ve eso, y cuando ve la gente que estaba implicada, se da cuenta de que él puede ser nominalmente dictador perpetuo, todo lo que quieras llamarle, pero se da cuenta de que cuando sos dictador perpetuo pero tenés a todo el mundo en contra, es jodido. O sea, no es una cuestión solo de... ¿Entendés? No, no, yo, a mí, yo quiero que... Entonces, bueno, ahora, de cualquier forma... No, de cualquier forma, lo único que te puedo asegurar de esa época es que... ¿La revolución fue real? La conspiración seguramente sí fue real. Eso, ¿hay documentos que comprueban que fue real? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó de los documentos? ¿Escuchaste hablar de las quemas de archivos? No hay un solo documento de los juicios del 20 por la conspiración. No hay un solo documento. No hay un solo documento. Hay menciones a ellos, menciones en documentos posteriores. Entonces, le debemos todo a... Francia hizo... A terceros. ¿Bolas? ¿Bolas le sobrevivió a Francia? ¿Y el hermano de Llegros también, Antonio Llegros? Antonio lo pasó bastante mal. Pero le sobrevivió a Francia. Antonio Tomás, sí, 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 pero... Otro que cayó, ¿verdad? Siendo que Antonio Tomás siempre fue un protector de Francia, porque era un hombre mayor también, un hombre con mucha confianza, que inclusive... Siempre vi que lo trataba de sobrino, pero no recuerdo ahora el parentesco. ¿Bolasco y Llegros? El asunto... Claro. Velasco y Llegros, la mamá. Sí, sí, sí. María Josefa Fabiana. Sí, sí, sí. Por el lado de la madre. Bueno. Sí, por más que vos decís... No, no toquemos más el... Esa mujer era María Josefa Fabiana la que aparecen los papeles. El caso es que, dicho por Estigarriga, dicho por muchos, Francia en las semanas o meses anteriores a morir hizo una quema de cantidad, una selección. Eso es lo interesante. Hizo una selección de documentos. ¿Esto sentía morir y quemó todo? Supongo que a su edad y con las enfermedades que tenía, más o menos no quiso. O sea, fue prudente, no quiso correr el riesgo, ¿verdad? Mejor lo quemo ahora, a ver si después no... Beben a hacerme el alemán, hace que me olvide. Pero el caso es que prolijamente uno solo de esos documentos de la conspiración no queda. No hay absolutamente ninguno. Y después tenés las conspiraciones paralelas, o sea, tenés Artigas escribiéndole a Llegros, y bueno, no, pero a Llegros no lo voy a poder ver. Pero se portó bien con Artigas, Francisco. Se portó muy bien, es uno de los actos que más... Podía haberla negado y le permitió. Es uno de los actos que más lo honran. Con Ana Ribeiro, que mencionabas recién... Muy bueno el libro de Ana. Sí, muy bueno. Con Ana Ribeiro, llegamos a una conclusión, y es que el darle asilo político a Artigas elevaba el estatus de Francia como estadista, el estatus de Paraguay como república. O sea, yo doy asilo porque puedo dar asilo, porque soy una república independiente, porque tengo poder, porque puedo decirle a Ramírez, a Ramírez vos no te vas a venir a llevar a nadie. No, le trató de lo peor a Ramírez. Nada. Lo trató de lo peor a Ramírez y le interceptó una comunicación de Ramírez con Camarra. Donde Ramírez le ofrecía lo mismo a los otros. Lo que le había ofrecido a Artigas, Ramírez... Ramírez pedía que le devuelva, que no le dé, porque Ramírez se quedó con 50 mil pesos oro, que era de José Gervasio Artigas. De Artigas, sí. El supremo entrerriano. El supremo, en este caso, Ramírez. Sí, sí. José Gervasio Oriental. No, no, sí. Me hace gracia el supremo entrerriano, ¿viste? Claro. Los hablabas en Entre Ríos. Era Entre Ríos, Entre Ríos, Corrientes y la actual Posada. Las misiones. Las misiones, hasta último momento, hasta López prácticamente, estuvieron, era una tierra de nadie. No, pero se disputaba, se disputaba. Francia tuvo disputa y... Francia defendió mucho, Francia defendió mucho. Fue muy fuerte en la defensa de las misiones, todo hasta Candelaria, hasta el norte, hasta pasando Encarnación hacia el norte, por el río, defendió muchísimo las misiones. Tenemos que hablar en un segundo capítulo de Francia. Muy interesante, pero infelizmente tenemos que... No, está bien, pero fue interesante. Y, como te digo... Felicito por tu esfuerzo. Creo que la gente, finalmente, para que termine el programa, quiero que tome un poco una edición exacta. Ayúdame con ese manual, con ese libro. Son tres tomos de la vida del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que trabajó nuestro amigo Martín Romano. Y esto tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio. Indudablemente estamos hablando, a pesar de que no hay muchos documentos de Francia, en honor a la verdad, no hay muchos documentos, sin embargo, no es menos cierto que el amigo Martín Romano, gran parte de su vida le dedicó al estudio de Gaspar Rodríguez de Francia. Termino con esto. No hay en la República del Paraguay una sola ciudad que lleve el nombre de Gaspar Rodríguez de Francia. Hay una ruta internacional, ahora le cambiaron. Pasó de la ruta que va de Caguazú a Ciudad del Este, ahora va de Ciudad del Este hacia Salto del Guairá, que lleva el nombre de Gaspar Rodríguez. Pero en toda la República del Paraguay no hay una sola ciudad que lleve el nombre de Gaspar Rodríguez de Francia. Puede ser discutido, puede ser querido, puede ser rechazado, pero sin lugar a dudas es uno de los próceres que le dio brillo y que mantuvo la República Libre, Soberana e Independiente del Paraguay. Ese es el nombre del Paraguay, vos sabías. República Libre, Soberana e Independiente para siempre del Paraguay. La primera República de América del Sur se lo debemos a José Gaspar Rodríguez de Francia. Gracias, Marcos. Gracias, Rérico. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Estamos de vuelta en esta segunda parte de Diálogo Franco. Nos acompaña el ingeniero Francisco Griño. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, Federico. Y gracias por la invitación. Y como siempre, con ganas de participar en tu programa y serte útil, ¿verdad? Y ser útil a la ciudadanía y agradezco a la ciudadanía también. Y sí, realmente, siempre digo, Francisco, este es un programa... Escuchaste vos la parte de historia, un tema... Todo el mundo ya sabe el tema del senador Leite, lo que pasó. Ya se habló de eso el viernes, el sábado, el domingo, hoy lunes. Entonces, la gente está un poco hastiada, cansada de esta hora en su televisor, ahí en el dormitorio, en la sala. Quiere informaciones que le ayude a comprender mejor y a entender alguna parte de la historia y otra parte de la vida política actual. Y dentro de la vida política tocamos un tema que es crucial. Muchos intentaron hacer la famosa costanera. Yo recuerdo que fue por el año 1991 que Chalo Garay con el intendente Carlos Filizola comenzaron a hablar. Pasó varios intendentes, no pudieron hacer. Y finalmente se hizo en el gobierno de la Alianza Patriótica para el cambio, el inicio de la costanera. Recuerdo perfectamente, yo era vicepresidente, la acompañada del presidente Lugo. Y participó también ahí algunos senadores, el caso de Carrizosa, de Jaegli. El intendente de Asunción, creo que era Evany Gallegos. Y se tomó la decisión y se hizo una plata del Congreso, otra parte del Ejecutivo, otra parte con participación municipal. Y se hizo la costanera. Y hoy no solamente se hizo la costanera, sino se hizo el acceso norte, el acceso sur. Entonces, hay un actor en todo esto que descentralizó JOS, porque tu empresa fue la que realizó ese trabajo. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ingeniero? Y la primera experiencia fue bastante difícil, porque no teníamos la experiencia en el país, ni los equipos. Y hicimos un gran esfuerzo. Decidimos comprar dos dragas y aprender a dragar. Trajimos técnicos de Holanda, dos dragas, cero horas, holandesas, que los holandeses son los que mayor experiencia tienen en refulado y dragado. Y le trajimos a ellos también para que nos enseñen, porque la experiencia que había acá era NNP, y justo hasta contratamos a algunos exfuncionales de NNP. Y lo primero que dijo el holandés, estos operadores no, tráeme. Entonces, dije yo, bueno, hablé con el encargado de taller, que era socio nuestro, el señor Masaru Susumi. Y dijimos, bueno, vamos a traer lo que tengan los gran Ducati, que sean operadores de retro, choferes, que entiendan, que aprendieron rápido, decime quiénes son. Y empezamos a traer y le instrucionamos a esa gente. Y de los 12 más o menos, creo que salieron 4 a 5 operadores de primera, que muchos de ellos hasta hoy están trabajando con nosotros. Aprendieron a dragar en la bahía y después aprendieron a dragar en el río Paraguay para hacer cargar. ¿Qué es el dragar, ingeniero? El dragado es una forma de extracción de suelo de un lecho de río o mar o lo que sea, o laguna. O sea, se quita la tierra que está ahí adentro. Sí. Y eso hace una máquina. Y se transporta, se hace una hidromezcla. La máquina corta, mezcla con el agua, es decir, chupa, ¿verdad? Entonces genera una hidromezcla que tiene una relación entre 25 a 35% de arena, el resto de agua. Y eso es lo que se saca en la superficie para rellenar. ¿Y de esa arena que se saca del lecho del río es la que se hace la base para después? Sí. Se hace una especie de piletas y se va descargando ahí y la hidromezcla se va drenando eso por unos tubos, se le ponen unos tubos para descargar, el agua se va sentando y el resto sale por los tubos especiales que se colocan. O sea, lo que se quita entonces es una mezcla de agua y tierra. Arena. ¿Arena? Sí. ¿Se seca, se drena y se va acumulando? ¿Y después se echa otra tierra, tierra roja? Otra, no, sí. Eso hay que hacer capas de 50, 70 centímetros, después se vuelve a hacer otra capa encima, hasta la cota que necesita hacer. Y finalmente se le agrega una capa de suelo, decimos nosotros a 2, 4 o a 6, verá que tenga soporte, que se pueda caminar, porque la arena no se puede tener un transitar directo. ¿Y eso de seguro, cualquier viento fuerte o una marea fuerte de agua no va a llevar todo eso? Bueno, para eso se hacen las protecciones. En el caso Costanera Sur, que se hizo sobre el río, Costanera Norte también, se hacen unas protecciones que pueden ser de piedra con colchoneta reno o una malla de vidín y una piedra granulada, verá, de trituración y una piedra bruta encima. Y esa primera experiencia, recuerdo yo que, repito, se hizo en el periodo del presidente Lugo, después nosotros continuamos, finalmente se llegó a la culminación, uno o dos días antes de terminar el mandato, una experiencia que algún día te voy a comentar, y se hizo la inauguración. A partir de ahí se hace la segunda parte, hoy Acceso Sur. Hoy Asunción tiene posibilidades de unir la parte central que llega al Palacio de López con la parte que llega a lo que antes era R.I.14, y ya lo que termina Colón. Por el río yo le veo difícil. Lo que se logró es hacer el par binario entre Montevideo y Colón, verá. Se hizo sentido único, se señalizó y se permitió que solamente sea uno de ida y otro de vuelta. Y eso hizo que se conecte y tenga cierta agilidad. Falta la sincronización de los semáforos. Pero ya desde el punto de vista del río no se puede más. No, no porque hay mucha construcción, costaría muy caro las indemnizaciones. Entonces no tendría sentido, sí, mejorar. Ideal, verá, hacer un cinturón. Un cinturón. Asunción tiene que tener un cinturón de accesos. Y desde ahí, desde donde termina que llega prácticamente a Lambaré, desde Lambaré hacia Villa Liza, tampoco es factible. Y hay partes que sí, hay partes que no. Yo creo que se puede hacer si hay que conectar a la ruta 1, o a Villeta, a la zona de Guarambaré. O sea, la idea es conectar entonces. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas va a trabajar en generar de alguna forma unos anillos que le permitan tener agilidad. El tránsito de Asunción está colapsado. Imagínese si hoy no estaba la avenida Costanera. No sé qué iba a pasar en la ciudad de Asunción. No íbamos a poder, aparte de lo que genera la avenida Costanera o el parque lineal, como estás viendo ahí, hay que ver los fines de semana o a la tardecita la cantidad de gente que circula o que viene por la avenida Costanera. No, es extraordinario. La imagen que tiene ya cuando se hizo la Costanera Central, por llamarlo de alguna manera, ahí frente al Palacio y se veía esa imagen con todos los edificios, a mí me daba la sensación que no estábamos en Paraguay, ¿verdad? Esto que se ha hecho después en la Costanera Norte y Sur, lo de Sur sobre todo, una belleza, pero quiero ir por parte. Vamos a suponer que no tengamos problema económico. Vamos a suponer. ¿Es factible hacer un puente para unir la Costanera a hacer realmente una circunvalación en el buen sentido de la palabra? ¿Es posible ir...? Técnicamente se puede hacer cualquier cosa. ¿Y cuál es más costoso? ¿Y es la indemnización? No, no. Pero si vos haces un puente sobre el río, o sea... Es decir, bordear todo el río. Bordear todo el río. Lo que vos con eso es... Hay terminales por tu área, hay clubes, todo eso genera una dificultad de acceso a esa. Entonces, hay que estudiarlo bien. No es que va a ser fácil hacer una costanera total, como se pretende, ¿verdad? Porque ya tiene... Hay industria, hay una serie de cosas. Por eso hay que buscar las alternativas. No necesariamente tiene que pasar por la costa del río. Sí tener la continuidad que te permite. ¿Qué es lo que tiene la Costanera? Que vos evitas la cantidad de semáforos. A veces es circular a mayor distancia. La gente dice, yo me quiero ir desde San Lorenzo o de Luque a Sajonia y paso por la Costanera, ¿verdad? Por más que parezca que es más larga la distancia, pero la velocidad y el tiempo. Y sobre todo, también genera un poco de distracción, mirar un poco el río. No, no, categórico. Tener doble vía. Existe una tranquilidad en una comunidad. Es un horario razonable irte unos kilómetros más, pero llegas en tiempos más rápidos, categóricos, sin ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista técnico, esta experiencia que se hizo en Asunción, hoy está a la vista. ¿En cuánto tiempo uno llega de Luque a Asunción? Cinco, siete minutos. Antes era impensable. Impensable. Y de Lambaré a Asunción, la misma cosa, ¿verdad? Ahora, esto creó una suerte de fiebre porque fue Encarnación primero, Asunción después. Ahora ya veo que Hernandaria está pidiendo, Ciudad del Este también, Ayolas también. ¿Ustedes están en condiciones de abastecer la demanda que existe en varios lugares costeros que tiene Paraguay de hacer esta infraestructura para mejorar y darle un elemento de esparcimiento a la ciudadanía? Nosotros generamos experiencia. Y la experiencia a veces se comparte porque el personal que volvió a contratar o el profesional que hace o el que fiscalizó adquirió la experiencia. Y hoy hay empresas que también hacen refulado, ¿verdad? Hay otras empresas, no solamente TIC, sino otras empresas que están teniendo equipo para refulado. Sobre todo para este tipo de relleno, así en volumen, tienen equipamiento suficiente para eso. Muy bien, vamos a un pequeño corte, ingeniero, y en la segunda parte quiero que nos comente, por ejemplo, en este verano, este parque lineal, qué significa, qué implica el parque lineal y qué capacidad de ciudadanía, tanto de Asunción, Área Metropolitana, Lambaré, Villa Elisa, Fernando, sobre todo, pueden acaparar. Consejo comercial y regresamos con el ingeniero Francisco Grillo. Ahora, 12 minutos, de vuelta aquí en Diálogo Franco por C9N. Estamos con el ingeniero Francisco Grillo. Estamos hablando de la costanera, esta linda experiencia que hoy es motivo de orgullo. Veo que la gente en forma masiva se está lanzando y sobre todo ahora que comienza la temporada de verano, en este horario la gente se va a ir a esparcirse y va a encontrar en la costanera central, la que está cerca del palacio, se vio ya de alguna manera, pero no tanto en la medida en que pudimos observar en costanera sur. En costanera sur existe un parque lineal mucho más aprovechado, ingeniero. Sí, lo que tenemos, mejoramos, con la experiencia uno va mejorando. En la primera costanera se quise hacer como costanera, no se pensó en una solución de necesidad de espacios verdes. Era la costanera, entonces la costanera va por la bahía, vamos a decir. Lo que nosotros logramos en el segundo proyecto es, es decir, el ministerio con su experiencia y nosotros lo materializamos por el proyecto, lo hicimos nosotros, pero las condiciones y el anteproyecto fue propuesto por el Ministerio de Obras Públicas, es que el parque lineal sea con vista al río. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más uno disfruta. El río es lo que uno quiere estar, o ver, o disfrutar paseando. En el primer parque lineal está después de la avenida, ahora. Entonces, hacia el continente, vamos a decir, no al lado de agua. Y esta vez se cambió y eso hizo de que sea muy ponderada ese parque lineal. Sí, más fresco también, ingeniero. Es más fresco, más agradable, vos estacionás, no tenés que cruzar para ver el río, la bahía, tenés que cruzar la ruta. En este no, era vos estacionás y te quedás mirando el río y disfrutás de esa vista. Y es una costanera, un poco un parque lineal, un poco más pensado, más... Es por lo que se vio en Encarnación también, ¿verdad? Sí. Encarnación fue también así. También. Ahora, la gente se va apropiando, se va empoderando de esto. Hay lugares para practicar disciplina deportiva, fútbol, vole y cancha. En general, hay para hacer ejercicio, caminata. Y veo que también hay respeto a la velocidad. Eso es importante, la conciencia de parte de los automovilistas también. Y sí, la gente se criticó un poco el tema de las famosas rotondas, la dificultad, ¿verdad? Pero está bien eso. Pero tiene doble función. Una es que el día de mañana se va a conectar la verdadera avenida Costanera, que es cuando se hagan las viviendas y puedan mudarse todos esos barrios de Santa Ana y el resto. Entonces, ahí se va a pasar a ser la avenida Costanera sobre el río. Va a conectarse ahí. Entonces, esa rotonda tiene esa función. Y otra es los retornos, que la gente pueda retornar sin necesidad de trastornarle al que está transitando. Además, no te da lugar para imprimirle mucha velocidad desde ese punto de vista. Y tiene también una función, ¿verdad? Argel no va a decir eso, pero tiene también una función para que... Sí, pero es real. Pero lo mismo es, uno mantiene 60, 70 kilómetros por hora, llega en 3 minutos y medio, 4 minutos, hace toda la avenida Costanera. Un lujo. No hay semáforo. 60 kilómetros por hora es una velocidad espectacular. Entonces, creo que es eso. La gente empezó porque creyó que iba a ser una autopista para andar a 120, ¿no? No, no. Eso es importante crear conciencia y si este programa sirve de algo que sea justamente para eso, para motivar, entusiasmar y educar a la gente en el sentido de que no es un lugar para correr, ni mucho menos. El otro tema, ingeniero, que es importante, esto se hizo, tengo entendido, a través del mecanismo llave en mano. ¿Qué quiere decir llave en mano? Y llave en mano es que no hay un anticipo, ni hay... vos tenés que conseguir el financiamiento. O sea, la empresa. La empresa, me refiero, sí. En realidad somos nosotros que tenemos que conseguir el financiamiento a través de los bancos internacionales y locales se hizo el financiamiento del capital de trabajo. Porque vos tenés que ir terminando hitos y vas entregando los hitos y ahí recién el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda te entrega un crop. Un crop que es como un bono y eso se vende en el mercado internacional. Y eso hace el estructurador, que es un banco local, en este caso fue Itaú, que fue una experiencia positiva también para ellos y también para nosotros. O sea, para que la gente pueda entender mejor, tratando de ser más sencillo, no es que esto estaba en el presupuesto general, sino que de alguna manera es una plata que ustedes van a ir recibiendo de a poco. Ustedes se encargan de hacer el proyecto, de ejecutar y de financiar. Y el Ministerio le va pagando, como dijiste, de a poco a medida que van avanzando en las obras. Así mismo, ¿verdad? Y te van entregando. Y esto tuvo un financiamiento, no recuerdo bien si son 10 años. 10 años. Dos años de gracia y... Por ahí, ocho... ¿Y la garantía de cuántos años es, ingeniero? La garantía de la obra es de un año. Un año. Un año. Desde el momento que entregaron. De cada hito que se entrega. Y a partir de ahí el mantenimiento, limpieza se encarga ya el Ministerio. Desde el momento se hace la recepción provisoria, ya el Ministerio se encarga. O sea, si hay algunas luces que no están encendidas, o el pasto que está crecido, ya es el Ministerio lo que tiene. El Ministerio. Nosotros estamos cuidando todavía, en realidad algunos ítems que no queremos que se destruya. Porque ahí tiene una transición. El Ministerio tenía que entregarla a la municipalidad y todavía no está bien claro esa entrega. Entonces, tampoco queremos que se destruya y mantenemos nuestra gente. Lo que no estamos haciendo es el corte de pastos, pero sí cuidando los baños, la instalación eléctrica. Y, por supuesto, si hay algún defecto de construcción, lo estamos arreglando. Normal es que sucede, ¿no? Una pintura que se deja cara o se quemó un foco, no es que nosotros dejamos de cambiar el foco, ¿verdad? Yo recibí la visita de algunos amigos que vinieron del extranjero y, bueno, después de un almuerzo fui a mostrarles con mi familia el lugar y la verdad es que quedamos muy impresionados. Y, de alguna manera, es un atractivo también turístico que tenemos los paraguayos. Y lo otro es la Puesta del Sol, que es espectacular. Es maravilloso. La Puesta del Sol en ese lugar es extraordinario. Yo creo que no hay otro lugar tan lindo para... Hay otro que es más lindo, pero dejémoslo ahí. Sí, pero... Es muy linda la Puesta del Sol. En las avenidas costaneras, esa es la mejor lugar, ¿verdad? La Bahía no se ve la Puesta del Sol en ese lugar. No, la Bahía no se ve. Ahí se ve la Puesta del Sol en su máxima presión. Entonces, yo te digo, como avenidas costaneras, creo que es... Inclusive la Encarnación, no sé si tiene una Puesta del Sol tan linda como la de... Sí, es linda la Encarnación, es linda. Es linda. Pero sí hay otro lugar. En el corte te comento dónde es ese lugar. Último corte y regresamos con el ingeniero Francisco Griñó. Estamos hablando del proyecto Costanera, Asunción y Área Metropolitana. 22 horas, 24 minutos, parte final de la programación del día de la fecha. Estamos con el ingeniero Francisco Griñó. Me decía que es una obra emblemática de Asunción. Esto seguramente a partir de ahora a varios turistas también incluso van a ir a poder ver, apreciar los distintos lugares que le ofrece la vista y sobre todo el atractivo turístico que genera la Costanera Norte, la Costanera Central, Costanera Sur, todo este complejo. Ahora faltan los complejos habitacionales en la parte de Costanera Sur. ¿De quién depende que se hagan los complejos habitacionales en la parte de Sur, ingeniero? Del Ministerio de Obras Públicas ya se licitó la infraestructura. Creo que la próxima semana se entrega la oferta de la parte de infraestructura. ¿Y cuántas viviendas hablamos más o menos? Entre 1.500 y 2.000 viviendas. ¿Y esas 1.500? Hasta allá discutiendo, no sé por qué. ¿Pero se le va a dar una ciudad con hospital, con escuela? No, tiene escuela, tiene centro recreativo, tiene una especie de... El hospital, no sé si hospital, pero sí van a tener centro de salud. Un centro de salud, una especie de zonas de negocios, supermercados. ¿Y hay lugares, he visto que la Confederación Paraguaya de Básquetbol quería un lugar, el Club Olimpia quería otro lugar, independientemente del nombre del club, ¿hay espacio verde que queda así para que se puedan...? Yo creo que hay mucho espacio. Hay mucho espacio. Creo que la municipalidad de Asunción, no solamente la Costanera Sur, sino la Norte, la Central, tiene que sentarse con el sector empresarial a negociar y buscar una solución y mejorar la imagen de la ciudad. No te olvides que hay una combinación ahí, un poco... Uno recorre la Costanera y ve, hay zonas de basura, poblados de... Gente humilde que no, tendrán su derecho de estar, ¿verdad? Pero deberíamos de mejorar la situación. Eso con las avenidas Costanera creo que se valorizó y es cuestión de sentarse en el sector empresarial a negociar algo más digno, algo proyectado, no así soluciones parciales, sino una solución total. Creo que hay una intención, ¿verdad? Falta nomás la decisión política para... En otras ciudades hay incluso hasta zona gastronómica que se podría haber aprovechado, ¿verdad? Ojalá que realmente, como decís, se articule algo entre el sector público y el sector privado y que se busque darle más mobiliario urbano a la ciudadanía de Asunción y su área metropolitana. Y es muy importante. Eso va a cambiar la imagen de la ciudad. Va a revitalizar la ciudad de Asunción que necesita con urgencia eso. Y ya la parte final de la consulta, pregunta que tenemos que hacer dentro de todo este proceso de Costanera, el know-how que ustedes tienen, esas máquinas que ustedes compraron, tampoco es conveniente que estén parados. ¿Hay algún proyecto de unir la región oriental ahí en el... Al final, ¿dónde está la Plaza de la Independencia, del Bicentenario, mejor dicho, con la parte, diríamos, donde está el Miguá? ¿Es posible unir eso físicamente? Sí, no hay ningún problema. Se puede hacer, se puede recuperar toda esa zona. Solo que es una zona de reserva, habría que ver si, qué es lo que pretende el municipio de Asunción al respecto. Sí, porque todavía no es Chaco, estamos hablando de Asunción todavía. No, de Asunción, de Asunción, me refiero a Asunción. Toda la zona en Biguá, esa zona. Esa también es una zona que está un poco ocupada en forma irregular, debería de solucionarse. Y visto que en el puerto hay un proyecto para tener lugares de eventos, sobre todo por el tema de estacionamiento, es ideal un lugar que no se puede tampoco prescindir. Sitios como eso, como la Argentina, Puerto Madero. ¿Hay así algún sitio particular que le hayan, usted, identificado? Y todo el lado del continente de la costanera que falta rellenar, todo eso puede ser usado para mil proyectos. Se quiere hacer una arena nueva, se quiere hacer un estadio nuevo, hay muchas ideas. Todo por hacerse. Todo por hacerse, y es cuestión de que se haga. Y hay gente, hay equipo, no solamente nosotros, como te dije, hay otras empresas que tienen experiencia ya, y podemos trabajar. Se está haciendo en Pilar, también un poco de costanera. Yo iba a preguntar eso, ¿en el Pilar también hicieron ustedes? No, no. ¿Y en el Pilar terminó ya? No, no sabes. Falta una parte, se va a licitar ahora. Pero, bueno, ya hace rato que no voy a Pilar, pero le cambió la imagen a la ciudad. Sí, lamentablemente, yo quise entrar en esa licitación, pero no hubo caso. Una larga historia, es como para hacer todo un programa, la historia de TIC, se verá. Pero lo importante es que estamos adelante, estamos llevando bien, y con mucha esperanza de que, ordenando un poco la empresa y el país, también yo creo que va a salir adelante. Y finalmente, para terminar, Ingeniero Cicogriño, tu expectativa, el Ministerio de Obras Públicas, para un observador externo, no digo estricto, pero un mediano observador, muy poca actividad en este un año de gobierno. ¿Ustedes tienen expectativa, esperanza, que en este segundo año aumenten las obras públicas? Están habiendo licitaciones. Yo creo que es un proceso, todo es un proceso. Cuando hay un cambio, se genera este proceso, es la desconfianza. Pero yo había dicho en mi discurso inaugural, dije que necesitamos política de Estado. Y la política de Estado, porque esta costanera es una política de Estado. Empezó con un gobierno, el proyecto, se licitó, se adjudicó en uno, y termina otro, ¿verdad? Entonces, eso es política de Estado. Lo que necesitamos es que haya una política de Estado. Entonces, los proyectos no van a parar más, porque existe una desconfianza. Entonces, tenemos que generar una política de Estado. Este es un proyecto que todos tuvimos de acuerdo, el color A, el color B, o dentro del A, el A1, A2, ¿verdad? Pero lo que sigue es que tenemos todos de acuerdo. Necesitamos esa política de Estado, eso hace crecer a un país. Y creo que hay una tendencia a eso, de trabajar un poco más de cerca. Así que ojalá sea así, y tenemos esperanzas, no podemos dejar de no tener esperanzas. Nosotros somos empresarios, invertimos en equipo, en tecnología, en preparar la empresa para los tiempos que se vienen. Muy bien. ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras aclarar a la ciudadanía, informar a la ciudadanía, Ingeniero Griñó? Bueno, nada, yo más bien agradecer un poco a todos los que me apoyaron en este proyecto. Fue un proyecto muy difícil, la Costanera Sur. Aparte de ser emblemática, tuvo unos condimentos que le hizo difícil, pero se logró. Y al apoyo a ellos y a mi familia, sobre todo, y a mis hijos que se jugaron conmigo en este proyecto. Y darles las gracias. Muy bien. Gracias, Ingeniero. Muy amable. A usted y Carlos. Agradecemos al Ingeniero Griñó. Nosotros no vamos, regresamos el próximo lunes. ¿Cuánto es ya el tema? Vamos a tocar 14 de octubre, creo que es, 13 de octubre, creo que es el lunes o 14. Y un día antes, el día de la independencia, el día de la proclamación de la República del Paraguay. Paraguay, nuestro país, fue el primer país en América del Sur en ser república. Entonces, vamos a compartir la creación de la república soberana, libre e independiente del Paraguay. Gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco. Gracias.